La cumbia majestuosa Vamos a ver una cumbia de antaño El tema de la cumbia majestuosa Para el chique y su hijo chiquito El tema nos dice la cumbia majestuosa Inicia con tamores La cumbia majestuosa Allí en los arcos Que que A ver nos acompañan queo Para queito Salos fleximanía Vamos siempre unidos Vamos con amor Nos cuidemos los retores Entregueme el corazón Venga el sabor El pañal Salos araganes Alegría hacia la vida Majestuosa devoción Vamos siempre unidos Vamos por amor Venga el ritmo No olvidemos los retores No olvidemos la razón Vámonos Vaya el acordeón Venga ese copio famoso junior El gober precioso El bala El pin 8 Ese Buda Cuadón de la 25 Gran Leida Belén Cumbia majestuosa Cumbia majestuosa Ajá Cumbia de hermandad Ya viene Miguel Martínez Sonido Chamboray Cumbia majestuosa Cumbia de hermandad Ajá Cumbia majestuosa En esta ciudad Venga el chambor Venga el acordeón Ay Samantha Vamos a ver la cumbia majestuosa Oigan las masas Que cosa Escuche mi pregón Cumbia majestuosa Buena razón Yo también Vamos siempre unidos Vamos por amor No olvidemos los retores Entrégueme el corazón Pero no se como es famoso Chavi Malsami Tierra del barrio Chemo Alegría hacia la vida Majestuosa devoción Cumbia Vamos siempre unidos Vamos por amor No olvidemos los retores Sus especiales Para César Conga El más guapachoso Cumbia 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 de hermandad Cumbia majestuosa En esta ciudad Cumbia majestuosa Cumbia de hermandad Cumbia majestuosa En esta ciudad La cumbia majestuosa Ya sube la cumbia Ya viene Miguel Martínez Cumbia majestuosa Cumbia de hermandad Cumbia majestuosa En esta ciudad Cumbia majestuosa Cumbia de hermandad Echenle cabezas Cumbia majestuosa En esta ciudad El tema de la música de antaña nos dijo la cumbia majestuosa Y que nos cerremos el primer compacto De esa noche El tema que nos dijo la cumbia majestuosa Tenemos ya listo a la venta El primer compacto de su becos Únicamente 20 pesitos Y vamos a empezar a grabar Cumbia majestuosa Cumbia majestuosa El tema de la música de antaña nos dijo la cumbia majestuosa Gracias.